Segunda a método voleo Que a mi no me gusta, yo tengo mi método que siempre funciona Uno, que siempre funciona, pero que no... Que no lo puedo hacer A ver Me alegro Alguien me hace cazo en la vida O lo dice para, sí, por fin Esa ¿Qué te cambio de sitio? Claro Yo te puedo cambiar lo que a mi me dé la gana Sí, con pesa ponemos aquí un do Ya está, ¿no? Vale Sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te extrañas hacer las cosas bien y ya? Si tú no te lo dices a ti misma Estás perdida Porque no vas a decir, tú lo compruebas, un zinc Dos y uno, no está, fuera Que esto no tiene que ser tan difícil Este no es de hacerlo ya Lo voy a poner No se come chicle No se come galletas No se come Me comen caramelo y yo nada más Y no desayunado Esta es como los hobbies El segundo desayuno Pero si ya son la una ya No, no, yo no puedo borrar nada Yo me dejo buscar la vida No, solo puedo poner números Para empezar voy a empezar con el potasio Y voy a poner aquí un 2 Y al otro esto tiene 1 y 1 3 octavas partes Si o no 3 octavas se han roto Pero es que tampoco Porque hay 3 oxígenos ¿Qué pongo? 2 para que tenga 2 carbonos O 3 para que tenga 3 oxígenos Voy a poner 3 3 oxígenos Ahí está Tiene 1 de regalo ¿Y dónde pongo el de regalo? Porque aquí hay 3 Y aquí hay 1 y 2 En este o en este Pongo 1 Pongo 1 ¿Puedes poner menos 1? No, menos 1 No, no, no No, 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 un poquito Tengo que meter otro más Tengo que meter otro más 1, no Si pongo 1 1 y 1, 2 Aquí hay 3 Un 2 Muy bien Este es difícil Te voy a poner otro más Y ahora vamos a hacer lo de Lo de la combustión Que te va a encantar La combustión Es que te cagas De guay ¿Y eso dónde va? ¿Hacienda pública? No, eso va a ¿Qué cuenta es para pagar? La diferencia Ah, vale ¿Hacienda de... ¿Cuántos pagos? Bueno, acreedor por IVA Y deudor por IVA Eso Y ya eso ya cuando lo paga Pues ya Yo como no tengo IVA La formación no tiene IVA Todo lo demás tiene IVA La formación no Eso que me ahorro Y luego otra cosa Es que quedamos en el número completo Y ahí ya tenemos Otra más ¿Vale? Bien ¿Estás entrando? Lucía Lucías ¿Te has entrado? Sí Venga A resolverlo Cuatro El tres Cinco Ya ya ¿Qué os da? Doscientos veinticinco El cuatro Se ha colocado una caja de huevos Y se han roto ciento treinta y cinco Al primero Le pone chen ¿A este? No El aluminio tiene uno No, no No, no Le haremos uno que esté junto Aquí le pongo seis Pero es que si le pongo aquí un dos Ya tengo dos Bueno, le pongo aquí un seis Aquí un dos, ¿no? Y aquí un tres Está bien, ¿no? Perfecto Yo ese nunca lo haría así, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se me ocurre Yo ese es mi método Dado un poquito más Pero me sale Detén Lo haría así